Vamos a mostrarles, nos ha llegado una información que en realidad es cosa de locos. Siempre hemos querido que nuestra Universidad Nacional de Cañete sea una de las mejores universidades, por cierto a nivel nacional. Pero no imaginamos que la Universidad Nacional de Cañete tenga visión hacia el futuro, o sea, ya se adelantan los hechos. Miren por qué van a celebrar su noveno aniversario, que me parece bien, pero aquí vemos algo que nos preocupa. Entonces el programa, la invitación, el programa de actividades, comienza a las 7.45 de la mañana, todas sus actividades que va a ser la Universidad de Cañete, Hino Nacional, palabra de bienvenida, muy bien. Mensaje de orden a cargo del doctor Carlos Eduardo Villanueva Aguilar. Entrega acá, acá está señores, miren. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, entrega de diplomas a los egresados de la promoción 2014-2018 de la Universidad Nacional de Cañete. Carrera de Administración, turismo, hotelería, agronomía, contabilidad, sistemas. ¿No? Egresados. Y acá viene la pregunta, ¿cómo van a saber si los alumnos están egresados? ¿Qué diplomas van a entregar cuando aún a esa fecha, ¿no? A esta fecha, al 20 de diciembre, al 20 de diciembre, no se sabe quiénes están egresados. Y miren acá, vamos a ver por acá, justamente esta es la página web de la Universidad Nacional de Cañete. Ustedes pueden verla, acá, miren. Rol de evaluaciones finales 2018-2, del 17 al 22 de diciembre. Bueno, hemos dado el link a algunas de acá, por decir, una de ellas, turismo, hotelería, tiene examen hasta el día 22 de diciembre. ¿No? 22 de diciembre. Ojo, 22 de diciembre es el último examen, examen. Sin embargo, la Universidad de Cañete, avanzada, creo, muy tecnológica, se ha vuelto nuestra universidad, que ya ve el futuro. El día 20, el día 20 de diciembre, ya le va a hacer entrega de diploma a los egresados. O sea, ellos se proyectaron, antes de que dieran el examen, ya saben quiénes son los egresados, quiénes pasan y quiénes no. Bueno, ojo, ¿y los sustitutorios? O es que nuestros señores de la Universidad Nacional de Cañete están muy en avanzada. Miren, ahí están. 22 de diciembre. Vamos a ver otro por acá, a ver. Administración, porque vamos a administración. Está cargando administración. 21. 21 de diciembre. 21 de diciembre. Acá están las fechas. 21 de diciembre. 22 de diciembre. 21 de diciembre. Último ciclo. Turismo. Turismo. Un decimo ciclo tiene hasta el 22. Ahí está. Y así mismo las demás carreras. Nuestra Universidad de Cañete, en realidad, creo que ya es demasiado avanzado, está nuestra universidad, que ya se proyectó. Los alumnos no acabaron sus exámenes, pero ya van a ser egresados. Cosa de locos. Cosa de locos. ¿No? En realidad, no sé si causa risa, o bien preocupación lo que pasa en nuestra casa de estudio superior, aquí, en la provincia de...